¿A dónde van? Todavía tengo algo que decir Así que se regresan, se sientan y escuchan Ahora sí, ahora sí que tengo tu atención Y que tengo la atención de todos estos nacos Te voy a decir Te voy a decir una cosa Hoy, hoy fue solo un calentamiento El viernes, en el mano a mano Aquí en La Habana México Delante de toda tu gente Te voy a humillar, te voy a mostrar Y te voy a demostrar Quién es el príncipe del Consejo Mundial de Lucha Libre